Para iniciar una solicitud de compra, ingresamos por app4.utp.edu.co.sigur2. Se nos abre en la pestaña una pantalla que estamos viendo a continuación. Damos inicio, financiera, sistemas de contratación, gestión de la contratación. Aquí podemos ver al lado izquierdo un menú principal, bandeja de entrada, manual de usuario, el manual de bienes y suministros y un menú de reportes. El menú de reportes es para las personas encargadas de hacer los informes a los diferentes entes de control y vamos a la bandeja de entrada. En bandeja de entrada vemos los diferentes expedientes de contratación que podemos trabajar, es decir, las carpetas donde se encuentran los contratos de servicios o las solicitudes de servicio, de obras y de bienes y suministros. Si vamos a iniciar un nuevo proceso de contratación, damos clic en iniciar un nuevo proceso. Se nos despliega una ventana emergente donde debemos colocar la dependencia que hace la solicitud. Vamos a escoger esta dependencia. El tipo de solicitud, pues vamos a escoger que es bienes y suministros y le decimos crear. Una vez le hemos dado crear, se nos abre la siguiente pantalla con unos datos previos que debemos diligenciar. Aquí podemos minimizar para que la pantalla se nos vea un poco más grande y vamos a empezar con el responsable de la compra. Aquí aparecerán las personas encargadas de ser las responsables en el sentido de que si las llaman porque hay alguna dificultad o hay alguna inquietud con la compra, pues esta será la persona que esté llamando la oficina de bienes y suministros para solucionar los inconvenientes que haya con esta compra. Automáticamente nos aparece el correo electrónico de esta persona y en observaciones podemos escribir el lugar de entrega del equipo o de lo que estemos comprando, porque puede que sea para lo compra la universidad, pero es para llevarlo a una sede o a otro lugar diferente de la universidad. O podemos poner la dependencia exactamente donde se debe entregar si no tiene su señalización con nomenclatura. O también podemos simplemente escribir qué compra vamos a realizar. Entonces vamos a decir que es una compra de computadores, le decimos guardar. Cuando le damos guardar nos aparece una ventana emergente donde nos dice que el flujo ha iniciado y que el destinatario será la persona que crea el caso. En este momento estoy haciendo el rol de auxiliar de la dependencia, es decir, que me llegará la solicitud o seguiré trabajando en ella misma al darle clic aquí en aceptar. Como podemos ver al lado derecho se despliegan unas pestañas a gestionar, como son el detalle de elementos, el presupuesto y anexos. En detalle de elementos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la línea de compras. Aquí nos aparecen todas las diferentes líneas por donde se compran los diferentes elementos de la universidad. Debemos estar completamente seguros de escoger la línea que nos corresponde. Es decir, si yo escojo equipos de cómputo, no puedo poner elementos deportivos, por ejemplo, o elementos de cafetería, porque la solicitud va a rechazarse esos elementos y deberán hacerlos independientes en otra solicitud. Vamos a minimizar esta parte para que se pueda ver mejor la pantalla. Damos clic en nuevo, como pueden ver se despliega una barquita con unos elementos que debemos poner que se ven señalados como en rojo. Entonces aquí ponemos lo que vamos a comprar, a manera de ejemplo vamos a poner esto. Aquí ponemos marca, serie, modelo, etcétera, etcétera. Todas las especificaciones que se puedan requerir para esta compra. La unidad de medida, aquí se nos despliegan las diferentes unidades de medida que podemos utilizar. Vamos a decir que esto es por unidad. Vamos a poner cantidad 2. Vamos a decir que este es el valor unitario. Con el IVA incluido hay que tenerlo en cuenta. Aquí ponemos la dependencia para donde van los elementos o los equipos que estamos comprando. Señalamos la dependencia, le decimos aceptar. Y aquí aparecerá el funcionario que tendrá en su inventario el bien. Bien, es decir, que solamente aparecerán personal de planta y transitorio. Damos quién es responsable y escogemos la persona a la cual se le cargará en su inventario estos equipos. Y le decimos el lugar de entrega. Sabemos que el lugar de entrega inicial es el almacén general, pero debemos señalar la dependencia o el edificio en donde se va a entregar posterior el equipo. Le decimos guardar y nos sale una ventana emergente donde nos dice que la acción fue ejecutada con éxito. Y ya podemos pasar a nuestra segunda pestaña que es presupuesto. En presupuesto vamos a hacer, vamos a darle clic en nuevo. Vamos a decir que es por funcionamiento. Si fuese por funcionamiento aquí ponemos la unidad ejecutora. Entonces decimos que es esta dependencia. Le decimos buscar, aceptar y aquí se nos despliega un presupuesto que ya está designado para estas compras. Entonces aquí escogemos el presupuesto por donde va a salir esta compra y el sistema automáticamente nos identifica la identificación presupuestal, el nombre del presupuesto y pues no tenemos que colocar el CDP porque ya lo tiene previamente la oficina de bienes y suministros. Aquí colocaremos el valor de la compra. ¿Cómo sabemos cuál es el valor de la compra? Pues aquí inicialmente ya lo hemos diligenciado o en el detalle de elementos lo hemos diligenciado. Entonces minimizamos acá y le decimos guardar. Dice que la acción fue ejecutada con éxito, aceptar. Luego pasamos a la parte inferior de la pantalla, escogemos el tipo de presupuesto. Como dijimos que era funcionamiento, vamos a escoger a funcionamiento. Examinamos el ordenador del gasto, decimos que es esta persona, aceptar y nos dice que el ordenador del gasto fue almacenado con éxito. Aquí como estamos escogiendo funcionamiento, debemos también subir un soporte del CDP con la previa información que ya nos ha dado la oficina de presupuesto, valga la redundancia. Entonces damos clic en aceptar, le decimos nuevo. Aquí vamos a subir primero la cotización del equipo que estamos comprando o de los equipos que estamos comprando. Vamos a decir que esta es la cotización. Dice que fue almacenada con éxito o documento guardado. Vamos a escoger el soporte del CDP nuevo. Y aquí escogemos el soporte del CDP. Bien, esto sí es para funcionamiento. Ahora, si vamos a hacer una compra por proyecto de operación comercial, ¿qué hacemos? Vamos a ir de nuevo. Escogemos el proyecto especial. Escribimos nuestro proyecto. En este caso, a manera de ejemplo, voy a escoger este número de proyecto. No puedo escoger un proyecto que no sea mío porque no me va a dejar continuar. Le decimos buscar. Nos aparece el presupuesto, el proyecto, perdón. Le damos clic en aceptar. Colocamos nuestra identificación presupuestal. Entonces, ¿por dónde va a salir nuestra compra? Vamos a decir que es por esta. Y como pueden ver, no nos aparece ya ni la identificación presupuestal, ni tampoco para poner el nombre del presupuesto porque ya automáticamente está. Nos pide colocar aquí el valor que vamos a afectar. Entonces, aquí decimos que es este el valor que vamos a afectar. Y le decimos guardar. Una vez le decimos guardar, nos sale que la acción fue ejecutada con éxito. Ahora, no tenemos que poner en la parte inferior el ordenador del gasto porque ya el sistema reconoce que para este proyecto especial quién es el ordenador del gasto con su resolución y con la dependencia o el proyecto al cual estoy haciendo la contratación. No debo subir ningún anexo, como en el caso de funcionamiento, pero sí debo solicitar un aval. ¿Cómo lo hago? Pues doy clic en aval, presupuesto, proyecto especial. Aquí se va un correo electrónico automático a las personas encargadas en presupuesto o en financiera de solicitar o darnos este aval. ¿Qué hace allí el personal encargado o los profesionales encargados? A vuelta de correo nos dan este aval para que podamos avanzar en nuestra compra. Entonces, así hacemos pues la parte del proyectos especiales para una solicitud de compra. Bueno, vamos a decir que no lo voy a hacer por esta parte porque no voy a solicitar este aval. Lo voy a señalar y le digo pues como eliminar este registro para poder que me deje el sistema avanzar. Ahora, ya tengo todo diligenciado, detalle, elemento, presupuesto y anexos. ¿Qué debo hacer? Le doy clic en enviar. Una vez le doy clic en enviar, nos sale una ventana emergente donde nos dice que se va para un visto bueno por parte del jefe de la dependencia. ¿Cuál jefe de la dependencia? Al cual yo estoy haciendo la solicitud de compra. Le digo aceptar y nos sale un estado de confirmación de que se ha enviado con éxito esta solicitud para el jefe de la dependencia. Le decimos clic en aceptar. Y esperamos a que nuestro jefe de la dependencia nos dé ese visto bueno para continuar con una solicitud de compra.